El día de hoy vamos a abrir los Huawei Free Buds 3 Esta propuesta de Huawei de audífonos inalámbricos con cancelación de sonido Y les voy a decir por qué es que los compré Así es que vamos a hacer el unboxing Vamos directo al grano Los invito a que me sigan en mi Instagram Ya vamos por los 70 mil Y que se suscriban al canal También ya vamos por ese melón Y activen la campanita de notificaciones Pero bueno, ahora sí En la parte de enfrente tenemos la caja Y tenemos los Free Buds 3 Y tenemos el logo de Huawei En los lados no tenemos absolutamente nada Y en la parte de atrás Tenemos más información Pero vamos a abrirlos Es lo que todos queremos ver Estaba teniendo problemas en abrirlos Así es que nada como el pin que viene para cambiar las sellas Nada como eso Ahora sí Vamos a quitar el paquete de los Free Buds Y ahora los probamos A ver qué tal suenan Vean Lo primero que tenemos al abrirlos Esto me encanta Me encanta sacar de la caja Son los Free Buds Y ahora les contesto la pregunta De por qué es que compré estos Free Buds Ahí está Vamos a quitarle el plástico Y quiero que los vean Ok Son bastante compactos Y tenemos ahí Huawei La marca Huawei Tenemos un solo botón Que lo pueden ver ahí Se los muestro en la cámara de acá arriba En la toma águila Y antes de sacarlos Vamos a ver qué más tenemos en la caja Tenemos unas almohadillas Que son estas que van en el oído Vamos a ver entonces Qué es lo que viene acá adentro Tenemos el cable de USB tipo C A USB normal Vamos a dejarlo así Y tenemos unas almohadillas Por si el tamaño que vienen en los audífonos No es el tuyo Esperemos que sí Sí sea el mío Porque de verdad me da mucha flojera cambiarlo No sé por qué Pero bueno Vamos a dejar esto acá Ya tengo varios cables de USB Y vamos a ver qué más tenemos por acá No, no, no Información Toda la información Papeles Documentos Pero la verdad No los voy a leer ahora Así es que vamos a dejarlos a un lado también No tenemos nada más Así es que vamos a poner todo a un lado Y es momento de ver los Free Bots Vamos a sacarlos La verdad es que se siente bastante bien Se siente muy cómodo Y ahora sí Como les dije Yo he estado probando el Huawei P40 Pro Para sobre todo como segunda línea Como de negocios Entonces quería probar también los Free Bots Porque acaban de salir Y como vi que a muchos de ustedes les gustó ese video Pues decidí comprarlos Vamos a ponérmelos Algo que me gusta mucho es que tienen cancelación de sonido Entonces vamos a ver De momento como no están sincronizados Supongo que no está cancelando el sonido Pero ahora los vamos a configurar Me parece que no traen batería Entonces igual los voy a cargar Se cargan súper rápido Algo que me gusta mucho del estuche Es que tiene como imanes Y obviamente así es como se cargan Se van a cargar en la caja Entonces vean Les voy a enseñar Pum Así Lo dejas Y el imán lo va a chupar Bueno no lo va a chupar Lo va a atraer Se atrae Y se están cargando Mientras están protegidos Tiene el cable USB En la parte de atrás USB tipo C Así es que vamos a sincronizarlos Con el Huawei P40 Pro Vamos a ver Ok se conectó directamente Me estaba diciendo que los había detectado Así es que vamos a hacer la prueba Ok Si vamos a bajar una actualización Ok eso está interesante Se actualizan a través del teléfono Les hacía falta una actualización al parecer Entonces vamos a esperar a que se termine de actualizar O se terminen de actualizar los audífonos Listo Ya se actualizó el software Y ahora sí vamos a probarlos Voy a poner música Vamos a poner esta canción No sé por qué la traigo tan pegada Ya sé que ya tengo un rato Pero oye mujer de Raymix Así es que vamos a ponernoslo Y vamos a ver qué tal suena Ok el elemento en el que tú te lo pones Emite como un sonido que te dice Ya Ya los traes puestos Ok la cancelación del sonido es bastante buena Igual acá tenemos un sensor que es touch Para interactuar con ellos Y controlar por así decirlo Les voy a decir qué tal suena Esperen déjenle bajo porque luego Luego me ando quedando sordo por ponerlo muy duro Y les voy a decir qué tal suena Oigan qué buena canción es esta Oye mujer Oigan la verdad es que suena bastante bien Perdón si estoy gritando Pero tengo la cancelación de sonido encendida Están muy cómodos Se sienten bastante cómodos Ok me gusta Me gusta el sonido Me gusta cómo se siente Me gusta cómo se escucha Ahí podemos ver que estamos conectados A los Free Bots Vamos a ver qué ajustes tenemos Vean Ahí podemos escoger Que llamemos a través de ellos Me los voy a quitar porque Si no estoy gritando La cancelación de sonido Si está bastante buena Podemos escoger que el media Se conecte directamente Podemos compartir contactos Y esto es lo que les decía Doble tap Nos va a pausar la canción Y ponerle pausar Pero bueno Aquí podemos escoger Qué es lo que queremos que haga Cuando le hagamos así Bueno realmente es muy sencillo Son muy sencillos de usar Este es solamente un unboxing rápido Un video muy rápido Pero si quieren otro video O que lo compare con algunos audífonos Comentenmelo aquí abajo Cuéntenme Qué les parecen Los Huawei Free Bots Básicamente La respuesta es Los compré Para probarlos Y poder probarlos Al 100 Junto con el Huawei P40 Pro Que como les dije Y lo vieron en mi otro video Lo he estado utilizando Como teléfono de negocios Y hasta ahora Todo bien Si aún no estás suscrito Te quiero invitar a que te suscribas Y que actives la campana De notificaciones También sígueme En mi Instagram Que ya vamos por Los 70 mil seguidores Espero que hayas disfrutado De este video Muchas gracias Sobre todo a ti Si llegaste hasta esta parte Del video Yo soy Andrés Nishudo Nos vemos en mi siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!